¿Cos? ¿Todos conocen Blue Heaven? Si todos conocen Blue Heaven, denle un comentario porque hoy jugaremos como siempre fue así, no entiendo. Tengo que parar de hacer esto. Estamos ahora sí. Somos playa. Ya se me gustó el cuerpo normal. ¿Vamos a el viernes? ¿Cuál es el día del padrón y vamos a ir? Ya pues el viernes. El viernes. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Ya paramos ahí? ¿Dime cuantos días le pudo dar tu número a mi amiga? ¿No puedo dar tu número? ¿Así le han puesto el nombre? ¿Qué quieren saber? ¿Hay mucha gente? No sé si puedo vivir así. ¡No puedo vivir todo pues! ¡No pueden ser jugadores! Digo, jugador o player. Espérate. ¡Ey! Esta casa es tan poderosa. ¡Ay, ya! ¿No? ¿Sabes que no ves? Es que empieza a rayar la mesa en el laptop. ¿No? Yo voy a su casa y le voy a rayar. No se puede ir a rayar el niño. ¿Tú sabes que en esta mesa sí? Y él va a dibujar los niños. ¿Tapá? ¿Rayer? ¿Qué? Este niño está llorando. ¿Quieres que van a ver a su casa a rayar por mesa? ¿Ah? ¿Ya di? Ya digo que no se hace eso ni nada. Porque tú también me ignoras. No, yo te las pongo. Que sea. ¿Además tú imitas las malas cosas? No imito. ¿Entonces pues? Ya. Uno de esos. Sí, aquí lo voy a poner. Otro. Y un cubito también. Por favor. Mamichina, ¿puedes traer un vasito de...? ¿Cómo? ¿Puedo? Mamichina. ¿Puedes traer un vasito de agua? Vamos a ver si hay dinero. Pantalón amarillo, uno amarillo. A ver. Uno amarillo. A ver, uno amarillo. A ver, a ver. ¿Cuál puede ser amarillo? A ver. ¿Nos podemos? Esto está cool, ¿eh? ¿Mam? ¿Mam? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suena lo más bien? Un fallido. Familia. ¿Pero qué? Es una serie que estoy viendo. Y lo voy a intentar porque no se ve en otros lugares. Ni posible. ¿Qué? Por favor, mamí, te lo pido, por favor. Te lo pido un poquito de agua y tal. Eh. Da. A ver, ¿qué es esto? Tampoco me lo nota. Ni me puedo sacar el polo. Yo lo quiero ver en resumen. Un poquito de resumen. A lo que pongo es usar el polo. Ya me acuerdo de los hombres de los niños que fueron. Fue... Sebastián. Mira, todos de acá. Todos de acá te han dicho que eran. Voy a agarrar las manos. La amarilla no. Esta y esta. Tengo la mano. Tengo la roja. Y ahora, ¿cómo vas a hacer eso? Pega. 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 Este acá no. Este. Este. Vamos a hacer algo, por favor, por favor. Muy bien. Eh. Da. E. Toma, mira. Ah. Mire. La. A. Solamente digo. Ah, no pasó. Da, ¿no? Da. Da. Mira, da. Como en China, por fin. La peor. Dale. Da. Da. Disney. Da. Da. ¡Gracias! ¡Graciosa helada! ¡Es bien rica! Toma! ¡Uy! ¡Gafito! ¡Lolololololol! ¡Lol! ¿Al agua? No sé... ¡No! ¿Por qué lo dices? ¿Qué? ¿No? ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? ¡Gracias! ¿Dulces secretos? Tomas las manos a las 8 y media de la noche Por Boris Sánchez Se viene el encuentro por el preparativo mundial Y sabemos que no te perderás este partida. Por eso, este fin de semana, prepárate para disfrutarlo al máximo. Damos dos platos para alegrar a la revolución. Este sábado y domingo, decidete por poner algo en la parrilla. Hacer algo sin comprender, tomando o montarte con una comida mucho más contundente. Ya lo sabéis, las mejores recetas para asegurar la clasificación de la blanca y ropa están aquí, en Movistar Blue. A continuación. 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 Gracias. 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 Voy a ir a la refrigeradora, porque aquí he guardado el bonde donde vamos a hacer la panacota, que es un bonde muy bonito, que tiene forma, porque siempre digo bien el poste, aparte de digo que hay que ser detenido, para que quiera lo provoque. Es un bonde refrigerador, porque sí que está bien helado. Como es metal, se va a quedar bien helado. Y vamos a dejarlo aquí en el medio, y también hace el tema. Segundo, acá tengo todas las leches, la crema de leche en este caso. Estás copiado por copiar, no estás atenta a nada. Y ahora sí hazlo bonito. Hazlo bonito, más bonito, más chico. Así no te alcance, así quede una línea de más. Si terminas acá, haciéndolo chiquito, hazlo ahí. Pero no tan chiquito. Normal, como haces tu letra así, normal. Bonito. No, pero copia, copia. Pero no te equivocas en los cosas, gracias. No, no te equivocas. Bueno, esta noche, la noche se pone, la noche se pone, la noche se pone, la noche se pone. Y ahora tenemos, en el lugar de un lado, la vainilla, esta esencia de rock sin un poco. ¿Por qué? Porque, como la gente que viene de la foto, la vida de la foto, la gente que se ha realizado, de la foto, quería venir esa esencia, la gente se llama rock sin un poco. Y luego tenemos el patatis, el laminante, ya lo disolvió en agua fría, que va a quedar así como la balada de la cara de caliente, en la foto, y la vamos a botar en el agua, y la vamos a... Y luego tenemos acá un tazón de metal, de preferencia, con otro que se siente acá, y la tenemos aquí, laここ, y la worm está bien. Y luego tenemos acá la cocina, y vamos a poner así. ¡Lo que se las hicieron! ¡D2020,00,00! 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 de las pilas más deliciosas que son necesitas, aquí no me gusta una cocada, si todo una cocada de la final, la huella, el chocolate con un poquito de leche, todo lo que tenga coco no es la crema de leche, así que como ya dije la gente puede usar leche light, que no sea cualquier tipo de dulces en la cosa que ustedes tienen, esta es la otra casa que me gusta una cocada de leche coco, vamos a moler la taza de mía, la estrella granulada, no me preocupes, te tienes que dibujar también, quiero que se calienten las leches y vamos a ponerle, es importantísimo, para cosas que salían no existen, a menos que no existen que ustedes quieren ponerle la vaina, pero si no les pueden, ya no se confunde en la vida, ni tampoco digan nada de ponerle un rato, es bastante más caro, entonces con esto queda igual de ahorita, no va a pasar nada, y luego tenemos la esencia de licor, de ron sin alcohol, entonces esto de acá lo vamos a mover, y ahora lo vamos a mover con el nacido de la leche, porque la leche de coco tiene como una consistencia de la leche, es tuyo, envíos, 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 luego por acá te digo, yo te di envíos, una cosa muy divertida, que también vamos a hacer, vamos a hacer unas panacotas chiquititas, que también les voy a hacer con un poquito de esta crema, para que ustedes sepan como la van a servir grande, y como la van a servir individual, este es nuestro monito de licor, el cual tiene que ver cómo está nuestro monito de licor, y ver cómo está nuestro monito de licorio, yo siempre insisto, que con una calentadita de la leche, o la crema de leche y de leche de coco, que te llevo tu yuco, que te llevo yuco a tu mochila, o chaufa, para que estés en el cielo igual, es por vir o yuco, yuco, es por vir eso yuco, si, quien sirve el yuco, no lo vas a comer, ya no lo vas a comer, si no lo compas, tú le preparas un chaufo, lo vas a comer, ya chaufo, ya no hay otra cosa, no lo vas a comer, y con todo esto, no, si, el coño y lo que, para seguir el presidente de la panacía, tiene que ver el presidente que viene, porque es el más importante del todo el poste, y esto, no es nada, en comparación con lo que viene, lo vemos en dos meses, no, no, no le puedo dar eso, pero yo no le pregunto, tú da nomás, no pregunto, ¿cómo me voy a dar? no, ¿cómo me voy a dar una cosa que tengo que? ¿Ese es tu problema? ¿Para tú? ¿Para tú? ¿Ay de chiquito? ¡No mamá, por favor! ¿Para tú? ¿Para tú? Sí, señor, por favor. ¿Aló? 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 ¿Cómo vas a comer un chichista también? ¿Aló? ¿Aló? Casián, ¿Aló? ¿Setías, conmigo ¿Todo bien? Lo que te siente Será la decisión Chicos Hemos reaccionado mucho a esto ¿Se lo pueden creer? Lo olvidaron Vieron eso nada más Bueno pues chicos Espero que les hubiera gustado el video Nos vamos a tratar la próxima Bye Blom Blom